En el mundo de la acuariofilia, iniciar su primer acuario puede ser una experiencia emocionante y gratificante. Pero también puede resultar un poco abrumador si no sabes por dónde empezar. Por eso, Portalpez.com ha elaborado una lista de 10 consejos que te ayudarán a empezar con buen pie tu primer acuario. Consejo 1. Investigación. Antes de sumergirse en el mundo de los acuarios, es fundamental hacer los deberes. Investigue diferentes tipos de acuarios, especies de peces y sistemas de filtración. Comprender las necesidades y requisitos de sus futuros peces le ayudará a tomar decisiones informadas a lo largo del camino. Consejo 2. Comience con un tanque pequeño. Para los principiantes, a menudo se recomienda comenzar con un tanque más pequeño. Para empezar, un tanque de 20 galones es un gran tamaño. Un tanque más pequeño es menos costoso, más fácil de mantener y le permite adquirir experiencias sin abrumarse. Consejo 3. Invierta en equipos de calidad. Invertir en equipos de calidad puede costar un poco más por adelantado, pero le ahorrará muchas molestias y gastos a largo plazo. Consejo 4. Asegúrese de elegir un sistema de filtro, calentador y iluminación confiable que sea adecuado para el tamaño de su tanque y los peces que planea criar. Consejo 4. Configure un proceso de ciclado adecuado. El ciclado es el proceso de establecer una colonia de bacterias beneficiosas en su acuario que descompondrá los productos de desecho dañinos producidos por sus peces. Este proceso suele tardar varias semanas, por lo que es importante tener paciencia. Puede acelerar el proceso de ciclado utilizando suplementos de bacterias beneficiosas. Consejo 5. Elige el pez adecuado para principiantes. Al seleccionar su primer pez, opte por especies que sean conocidas por ser resistentes y adaptables a diferentes condiciones del agua. Algunas opciones populares para principiantes incluyen guppies, tetras y coridoras. Estos peces son resistentes y perdonan casi cualquier error de principiante que puedas cometer, aunque tampoco son inmortales. Consejo 6. Establezca una rutina de alimentación. Crear una rutina de alimentación es crucial para mantener la salud y el bienestar de sus peces. Aliméntelos con un alimento para peces de calidad que sea apropiado para su especie y aliméntelos en pequeñas porciones dos o tres veces al día. Evite la sobrealimentación, ya que esto puede provocar problemas con la calidad del agua. Consejo 7. Realice cambios de agua periódicos. Los cambios regulares de agua son esenciales para mantener un ambiente saludable y estable para sus peces. Trate de cambiar entre el 10 y el 15% del agua de su tanque cada semana. Use un decorador para eliminar cualquier químico dañino del agua del grifo antes de agregarla a su tanque. Consejo 8. Controle los parámetros del agua. Monitorear los parámetros del agua, como la temperatura, el pH, los niveles de amoníaco, nitrito y nitrato, es esencial para la salud general de sus peces. Invierta en un kit de prueba de agua confiable y verifique periódicamente estos parámetros para asegurarse de que estén dentro del rango apropiado para su especie de pez. Consejo 9. Evite el exceso de existencias. Puede resultar tentador llenar su acuario con varias especies de peces, pero es importante evitar el exceso de existencias. El exceso de existencias puede provocar una mala calidad del agua y estrés para los peces. Siga la regla general, que sugiere no tener más de 1 pulgada de pescado por galón de agua. Consejo 10. Ten paciencia y observa. Por último, tenga paciencia y tomes el tiempo para observar a sus peces y su comportamiento. Comprender sus patrones de comportamiento normales le ayudará a detectar cualquier posible problema o signo de enfermedad desde el principio. Disfruta el proceso de aprendizaje y construye un vínculo con tus amigos acuáticos. Iniciar su primer acuario puede ser una experiencia divertida y educativa. Si sigue estos consejos, estará bien encaminado para crear un mundo submarino hermoso y próspero para sus peces. Recuerde, aprender de sus éxitos y errores es parte del viaje, así que no tema experimentar y explorar el fascinante mundo de la acuariofilia. Montar un acuario tropical de agua dulce puede ser una actividad emocionante y gratificante para cualquier amante de los peces. Con los pasos adecuados, podrás crear un hábitat acuático hermoso y saludable para tus nuevos compañeros nadadores. Sigue esta guía paso a paso y disfruta del proceso de construcción de tu propio acuario tropical de agua dulce. 1. Elige el tamaño adecuado del acuario. Antes de comenzar, debes decidir el tamaño del acuario que deseas tener. Ten en cuenta el espacio disponible en tu hogar y la cantidad de peces que planeas tener. Un acuario de al menos 40 litros de capacidad es recomendable para principiantes. 2. Selecciona el equipo necesario. Ahora es el momento de comprar todo el equipo necesario para tu acuario. Esto incluye un filtro de agua, calentador, termómetro, iluminación, sustrato, decoraciones y plantas vivas. Investiga un poco y asegúrate de elegir equipos de calidad que sean adecuados para un acuario tropical de agua dulce. 3. Prepara el acuario. Antes de agregar cualquier cosa al acuario, debes enjuagar bien el tanque, el sustrato y las decoraciones para eliminar cualquier residuo o sustancia dañina. Luego, coloca el sustrato en el fondo del acuario y coloca las decoraciones de acuerdo a tu gusto. Asegúrate de deja un espacio despejado en el frente para permitir una buena visibilidad. 4. Instala el equipo. 5. Sigue las instrucciones del fabricante para instalar el filtro de agua y el calentador en el acuario. Asegúrate de que estén ubicados correctamente antes de llenar el tanque con agua. 5. Llena el acuario. Llena el acuario con agua declarada a temperatura ambiente. No uses agua del grifo sin declarar, ya que puede contener sustancias dañinas para los peces. Llena el tanque hasta aproximadamente 3 cuartos de su capacidad. 6. Cicla el acuario. La ciclación del acuario es un paso esencial para el éxito a largo plazo de tu acuario. Este proceso permite que se establezca una colonia de bacterias beneficiosas que ayudarán a descomponer los desechos de los peces. Puedes acelerar este proceso añadiendo una pequeña cantidad de comida de pescado a diario durante un par de semanas. 7. Añade plantas vivas. Las plantas vivas no solo ayudarán a mantener el equilibrio del agua, sino que también proporcionarán refugio y alimento para los peces. Coloca las plantas en el sustrato y asegúrate de proporcionarles una iluminación adecuada. 8. Introduce los peces. Una vez que el acuario esté completamente ciclado, es hora de agregar tus peces. Elige especies de peces compatibles y ten en cuenta el tamaño y las necesidades de cada uno. 9. Introduce los peces lentamente para evitar problemas de estrés o de calidad del agua. Asegúrate de seguir las pautas de alimentación adecuadas para mantener a tus peces felices y saludables. 9. Monitorea el acuario. Es importante monitorear regularmente los niveles de pH, nitritos, nitratos y la temperatura del agua. Esto te permitirá detectar y corregir cualquier desequilibrio antes de que cause problemas a tus peces. 10. Mantén un mantenimiento regular. Para mantener un acuario saludable, deberás realizar mantenimiento regular. Esto incluye cambios de agua parciales, limpieza del filtro y la remoción de cualquier materia orgánica en exceso. Además, realiza pruebas regulares del agua para asegurarte de que los niveles sean ideales para tus peces. Siguiendo estos pasos cuidadosamente, estarás en camino de disfrutar de un acuario tropical de agua dulce hermoso y equilibrado. Tendrás la oportunidad de observar y cuidar de tus peces mientras crecen y prosperan en su nuevo hogar. Disfruta de tu nuevo acuario y del mundo fascinante que se encuentra bajo las aguas.